A pensar más con Rosa María Palacios La sensación que ha habido ayer es que le han dejado desde el gobierno mucho de margen de decisión a los ciudadanos Por ejemplo, en el caso de las universidades han dicho, bueno, ellas ya decidirán ¿Por qué no han hecho? Bueno, no hay universidad, punto No se dijo, habló el ministro de educación y dijo, yo ya tengo las reuniones bien avanzadas con todos los dirigentes de las universidades públicas y privadas Hasta mañana ya la mayoría de ellas tienen que estar alineadas a esta nueva política Y obviamente es lo que corresponde, yo creo que todas lo van a hacer Pero luego ahora salieron Pero no es obligatorio, se da cuenta, no es, sale un decreto, se cierran las universidades peruanas Pero la universidad, que es la que da ejemplo en responsabilidad social empresarial Ya desde ayer debieron haber sacado su comunicado, lo han hecho muy pocas todavía Pero también es vital Ahora, por ejemplo, me decían, Gloria, y los institutos de inglés, Gloria, y los CEPRO, que somos 70 en el CEPRO Gloria, y esto de acá Entonces le digo, de una vez a toda la gestión, a toda la plana de dirección, tienen que tomar la decisión Claro, pero dejan la decisión en las manos de los ciudadanos Yo creo que el Ministerio de Educación hoy día se va a pronunciar al respecto Ok, ok, una cosa más clara Más clara, sí Eso genera mucha duda, tanta que había colegios particulares ayer que decían, nosotros no vamos a parar ¿Qué ha hecho el presidente ayer? De una vez, definir los presupuestos Los presupuestos para salud, los presupuestos de educación para que se habiliten de manera inmediata La prohibición tiene que ser clara, sin dudas ni murmuraciones ¿Cómo es posible que ayer colegios privados dijeran, ah, no, nosotros vamos a seguir trabajando? O en este momento, le cuento, ministra, si no lo sabe Hay varios colegios privados que han dicho, claro, para el colegio, pero los profesores tienen que venir Están haciendo ir a los profesores Que se supone no deben estar a contacto en grupo, ¿no? Pero están haciendo ir a los profesores ¿El ministro de Educación? ¿A qué? No sé El colegio de mis hijos ha cerrado, pero lo único que faltaba es que le pusieran ladrillos en la puerta Porque acá no entra nadie en dos semanas Pero es un colegio, pues, sensato En cambio, otros colegios están haciendo ir a los profesores No tiene sentido Para que puedan cobrar Lo cual es una tontería